Bien, en primer lugar, agradeceros a todos, de verdad, a los vecinos, a las vecinas, a los amigos, amigas que estáis aquí, a los compañeros de partido. Para mí es un placer verme arropado en estos momentos tan importantes para la ciudad, para mi ciudad. Diputados, diputadas, no voy a nombrar a mi buen amigo Óscar López, a José Manuel, el secretario general de los Socialistas de Madrid, a todos aquellos que habéis querido acompañarnos a la Constitución de este Pleno. Y me vais a permitir que me dirija, diciéndoos, ahora sí, 498 días, 72 semanas y 16 meses, un año y cuatro meses. Si echo la mirada atrás, esta es la cuenta, el tiempo exacto que he tardado en llegar hasta aquí desde que asumí por primera vez la Alcaldía de Fuenlabrada. Desde entonces he tenido que superar muchos retos conmigo mismo. He tenido que superar dudas, miedos, inseguridades. He tenido que echarme a la espalda la gran responsabilidad que asumía, siendo consciente del gran reto personal y político que implicaba dar un paso tan importante en mi vida. Y al mismo tiempo, de tanta importancia para la vida diaria de todos vosotros y vosotras. Uno no asume la Alcaldía de una gran ciudad como Fuenlabrada y deja de ser la persona que era hasta ese momento. Uno no deja de ser un tío normal y se convierte de pronto en un superhéroe. Uno, sin dejar de ser quien es, debe afrontar de pronto una realidad mucho más compleja, más difícil de abarcar, un día a día lleno de dificultades, preocupaciones y necesidades que no son solo tuyas, sino de más de 200.000 habitantes. Y es que cuando uno se enfrenta a un reto como este, que no te asalten dudas, no tener miedo a equivocarte, más que un signo de seguridad en ti mismo, sería reflejo de una absoluta irresponsabilidad. La tarea que tenía por delante puso a prueba todas mis capacidades y me hizo superar muchos de mis límites. Y a día de hoy puedo decir, porque además así me lo habéis hecho saber los vecinos y las vecinas a lo largo de estos meses y recientemente con vuestros votos, que supimos salir adelante con buena nota. Por suerte, en este año y cuatro meses que llevo ejerciendo como alcalde, he contado con mucho apoyo de gente a mi alrededor, que en ocasiones con una llamada, en otras con un «¿qué tal estás?» o con un comentario a través de mis redes sociales, me han ayudado a coger fuerzas. Pero, sobre todo, lo que me ha permitido sortear todos los baches, todos los obstáculos, ha sido llevar a la práctica la receta más eficaz para quien tiene la responsabilidad de gobernar. Es una receta que tiene dos ingredientes que hay que saber mezclar muy bien. El primero, trabajo, trabajo y más trabajo. El segundo ingrediente, ilusión, ilusión y más ilusión. Llegué con la intención de iniciar un proceso de transformación y modernización de nuestra ciudad y lo hice con valentía, entendiendo que no se trataba solo de un cambio de alcalde, sino de un cambio generacional, asumiendo el reto de que una buena gestión, responsable y comprometida con el bienestar y las aspiraciones de la ciudadanía, debía construirse sobre los valores que impulsan los cambios más necesarios y más profundos. La audancia, el empuje, la resolución y el convencimiento de que hay que romper moldes y superar límites. Liderar un cambio generacional no significa olvidar de dónde venimos. Os aseguro que no tengo ninguna intención de olvidarme de la generación de mis padres, que como miles de personas en la década de los 70 llegaron a Fuenlabrada. Los míos llegaron cuando yo tenía seis años, buscando un futuro mejor para su familia. No voy a olvidar la decisión que tomaron cuando tuvieron que elegir entre resignarse, aceptar cómo era aquel lugar inhóspito y desolador al que habían llegado, o trabajar por hacerlo habitable, por arrimar el hombro, para convertirlo en una ciudad donde fuera posible un futuro mejor. Su ilusión, su esfuerzo y su sacrificio los llevo en la sangre. No voy a olvidar a ninguna de las personas que llegasteis entonces. Todo lo contrario, la gente de mi generación tenemos una deuda pendiente con todas ellas, por ese motivo. Quiero que mi primera acción de Gobierno como alcalde sea rendirles un homenaje. Gracias, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra lucha, por todo lo conseguido y por todo lo que día a día seguís aportando a nuestra ciudad. Desde aquí asumí la Alcaldía por primera vez y han pasado en Fuenlabrada muchas cosas y todas han pasado en beneficio de los fuenlabreños y las fuenlabreñas, contribuyendo a que el nombre de nuestra ciudad se escriba con letras mayúsculas en todos los mapas. En el mapa de Europa, en el mapa del deporte, en el mapa de la participación y la convivencia, en el mapa del futuro. La voz de Fuenlabrada se ha escuchado en Europa y Europa nos ha respondido designándonos Ciudad Europea del Deporte 2019 y financiando con sus fondos nuestros proyectos innovadores en materia de empleo. La voz de Fuenlabrada se ha escuchado en sus calles, en sus barrios, la ciudad ha ganado en espacios de convivencia, en convocatorias de participación, de disfrute, de celebración, potenciando sentimientos de identidad y arraigo, aireando el orgullo de ser de Fuenlabrada. Con esa misma intención hemos puesto en marcha el gran proyecto Distrito Centro, una apuesta decidida para que el corazón de Fuenlabrada lata con la fuerza de una gran ciudad y sea el lugar de referencia para el encuentro. Y lo más importante, la voz de Fuenlabrada ha sido un coro de voces formado por todos los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Esa ha sido la fuerza y el tono de nuestra voz. Hemos sido juntos a todas partes. Os he llevado conmigo y me habéis tenido a vuestro lado en cada momento. Así he entendido lo que ha pasado dentro de las urnas en las últimas elecciones municipales. Los ciudadanos y las ciudadanas habéis refrendado con vuestros votos nuestra acción de gobierno y también la valentía de iniciar un proyecto de transformación de la ciudad. Habéis entendido nuestro mensaje y por esta razón nos habéis dado vuestra confianza, compartiendo nuestra ilusión y apostando con nosotros por el mejor futuro posible para Fuenlabrada. Éramos 13 concejales y ahora somos 16. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado las cifras. Pero os aseguro una cosa. Sigo siendo el mismo. El mismo que... El mismo que era antes de ser alcalde y el mismo que fui siéndolo por primera vez. Y por eso vuelve a ser para mí un gran honor, un motivo de orgullo y sobre todo una gran responsabilidad empuñar de nuevo el bastón de mando de este ayuntamiento. Pero no tengáis ninguna duda, los socialistas y las socialistas mantenemos nuestro compromiso por asumir las responsabilidades, por no defraudar a nadie, por apretar al máximo todas las tuercas para asegurar una estructura social sólida y participativa. Los socialistas y las socialistas no sabemos ni queremos hacerlo solos. Ese es el secreto de nuestra fortaleza y de nuestra forma de entender el papel de la ciudadanía. Luchamos por la libertad, pero no vamos por libre. Adelantamos por la izquierda, pero no vamos por derecho. Sé cuántos fuenlabreños y fuenlabreñas han votado el proyecto socialista que yo encabezo, pero tengo en mi mente las expectativas, las preocupaciones, las dificultades, las ilusiones de los 200.000 vecinos y vecinas sin excluir absolutamente a nadie. Decía antes que en menos de año y medio han pasado muchas cosas y muy importantes en nuestra ciudad. Con cuatro años por delante os puedo asegurar que no va a quedar un día en el que el calendario, en el que fue labrada, no dé un paso adelante en todas las direcciones que definen ahora nuestro proyecto de ciudad y que van a definirlo en el futuro. Toda mi acción de gobierno va a tener dos objetivos fundamentales, las personas y la ciudad. Por un lado, los derechos ciudadanos, las ayudas a las familias, los recursos a las personas dependientes, la lucha contra la violencia de género, la defensa de los servicios públicos, educación, sanidad, la apuesta por la cultura, por el deporte, por el ocio de calidad al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por otro, la transformación y la modernización de Fuenlabrada hasta convertirla en una ciudad donde los valores que la caractericen no sean simples apellidos, sino una parte indisoluble de su identidad, de su denominación de origen. Fuenlabrada innovadora, Fuenlabrada europea, Fuenlabrada verde, Fuenlabrada sostenible, Fuenlabrada reivindicativa y, sobre todo, Fuenlabrada igualitaria y Fuenlabrada feminista. En el marco de mi acción de Gobierno, me gustaría que quienes representan al resto de opciones políticas en esta ciudad y que van a tener que jugar cartas de color azul, naranja y verde en la oposición, lo hicieran con responsabilidad. Me gustaría que ofrecieran alternativas cuando las tengan o que apoyen cuando correspondan todo aquello que favorezca la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, incluso si se trata de reivindicaciones ante administraciones gobernadas por partidos de un mismo signo político. Lo primero siempre debe ser Fuenlabrada. Nuestros 16 concejales son suficientes para aprobar acuerdos en el Pleno, pero no es mi intención hacer uso de la política del rodillo, a la que tan acostumbrados nos tienen sus partidos en otras administraciones. Trabajaré con la mano tendida, pero eso sí, mi equipo de Gobierno y yo vamos a ir permanentemente en sexta marcha y van a tener que ponerse las pilas si quieren no ya seguirnos el paso, sino vernos pasar. Voy a cumplir a rajatabla el mandato de la ciudadanía, a velar por los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Voy a frenar en seco cualquier atisbo de amenaza a sus derechos fundamentales y a cualquiera de las garantías que se establecen para ellos en la Constitución. No voy a permitir que se rompan las reglas del juego democrático, que en nuestra ciudad se disculpe ni se enmascare ninguna lacra social ni que ningún colectivo minoritario se sienta perseguido ni discriminado. La realidad, además, les ha demostrado a algunos de ustedes que no se puede hacer oposición con ataque personal como único argumento. Quienes nos dedicamos a la política somos, ante todo, personas, tenemos familia. Yo, en mi caso, tengo un hijo que está orgulloso de su padre, como todos los hijos deben estar orgullosos de sus padres y sus madres. Y es injustificable que, por el mero hecho de ocupar cargos públicos, nuestros familiares puedan sufrir las consecuencias de quienes utilizan el ataque personal como arma política. Así que, por último, les invito a reflexionar, a dar forma a sus ideas, a hacer propuestas, a no aferrarse a las reglas del juego, que nada tiene que ver con la labor de un político honesto, auténtico o comprometido con sus ideas, aunque puedan estar equivocadas. Los fuetlabreños y las fuetlabreñas han querido que en esta corporación, además del Partido Socialista Obrero Español, haya otro partido de izquierdas con una representación de dos concejales. A ambos quiero dirigirme especialmente e invitarles a acompañarnos con su colaboración y su apoyo a lo largo de esta legislatura. Les invito sinceramente a ello, pero en su mano está tener el mismo peso irrelevante, sin incidencia en la vida de los ciudadanos y ciudadanas que tuvieron sus antecesores en la pasada legislatura, o compartir con el Partido Socialista objetivos y acciones que desarrollen un verdadero proyecto de izquierdas en nuestra ciudad. Nos acompañan en este acto los tres alcaldes de Fuenlabrada que me precedieron, a quienes agradezco de corazón el calor de su compañía. Muchas gracias, Manolo de la Rocha, Pepe Quintana y Manolo Robles, por estar aquí. A cada uno de vosotros os tocó liderar un momento de la ciudad, una etapa compleja y singular del desarrollo de Fuenlabrada. Y aprobasteis con nota. Sé que los vecinos y vecinas os reconocen el enorme esfuerzo que cada uno de vosotros realizasteis. Siempre os sintieron cerca, como yo os siento ahora. A mí me toca diseñar el futuro de la ciudad, la Fuenlabrada del futuro. Me toca trabajar en su transformación para llevarla al futuro en una posición de liderazgo. Es, sin duda, un gran reto, pero me siento con la capacidad, con el conocimiento, con la fuerza y el respaldo ciudadano necesarios para alcanzarlo, para hacerlo realidad, para conseguir que los fuenlabreños y las fuenlabreñas de ahora y las generaciones futuras se sientan orgullosos de su ciudad. También quiero, en este acto de investidura, tener un recuerdo muy especial para tres personas, tres compañeros que, desgraciadamente, nos dejaron en la pasada legislatura y que, como concejales o como simples fuenlabreños de a pie, fueron un ejemplo de personas comprometidas con su ciudad. Fueron y son un ejemplo para quienes ahora tenemos la responsabilidad de trabajar por una fuenlabrada cada vez mejor. Vaya desde aquí mi recuerdo y mi reconocimiento a Mateo García Campillo, a Adrián Pedro Martín Díez y, como no, a José Luis Sánchez Palacio, a quienes nunca dejaremos de echar de menos. Debo terminar y voy a hacerlo hablando, como siempre lo hago, sin morderme la lengua. Queridas fuenlabreñas y queridos fuenlabreños, no me queda otra que ser el mejor alcalde, porque cada uno de vosotros, cada una de vosotras, formáis una parte esencial en mis pensamientos. Me preocupa lo que os preocupa, me interesa más que ninguna otra vuestros intereses. Voy a trabajar por cada persona, por cada familia, por cada colectivo de esta ciudad y lo voy a cumplir haciendo lo que mejor sé, repartiendo juego, coordinando los mejores equipos, haciendo piña. Me vais a permitir que ahora, pues como bueno o mal funambulista, deje la red del papel y pase a unos pequeños agradecimientos, si es que puedo. Mirad, decía que me gusta y una de las cosas, uno le cuesta hablar de sí mismo, pero una de las cosas que considero que sé hacer bien es coordinar equipos, hacer equipos, hacer piña. Quiero agradecer a un equipo muy importante, al equipo de trabajadores y trabajadoras municipales. Sin ellos es imposible transformar una ciudad como esta. Muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente a mi partido, mi partido que me da la oportunidad hoy de ser alcalde, a mi partido que ha funcionado como una maquinaria perfecta, como una piña, que es como tienen que funcionar los partidos, que es como tiene que funcionar el Partido Socialista, que siempre en Fuenlabrada y, repito, siempre hemos dado ejemplo a mi partido, a mis compañeros, a mis compañeras, muy especialmente, me vais a permitir, a mi compañera Dulia, que tenemos algún problemilla, un beso muy importante desde esta tribuna. Decía, de equipos, no puede faltar el Grupo Municipal Socialista saliente. Felicitar, agradecer el trabajo, cómo no, a Manuela Callero, a Maribel, cómo no, por tu trabajo y a Carmen Bonilla, que te esconde detrás de José Manuel Franco, pero estás ahí. Ha sido un placer trabajar con vosotras, os queremos muchísimo. Al Grupo, al Grupo Municipal entrante, decirles, estáis a mi espalda, pero no os quito ojo, deciros que mañana empieza la campaña electoral, lo dije durante la campaña electoral, esto no se trabaja en los últimos seis meses, tenemos un largo camino, apasionante, duro, pero sé que estáis los mejores y que lo vamos a conseguir. Mucho ánimo y mucha fuerza, de verdad. A un equipo, quizá, el más complejo, pero el más especial, al equipo de los alcaldes, tres alcaldes, cada uno con su forma, cada uno de su manera, pero mi propósito es que estemos siempre unidos. Creo que eso es lo que nos hace especial también, que los alcaldes de Fuenlabrada siempre hemos sabido hacerlo y creo, de verdad, Manolo de la Rocha, Pepe Quintana, Manolo Robles, que ahora me toca a mí estar como alcalde y me voy a esforzar y me voy a poner lo mejor de mí para que sigamos siendo piña, porque si somos piña seguiremos trabajando por la ciudad y os necesito, de verdad, necesito la ayuda de gente tan experimentada como vosotros, porque vosotros habéis sido los mejores alcaldes de España y no he podido tener mejores profesores. Hablaba, hablaba de equipos a mi gabinete, pues no los voy a nombrar. Muchísimas gracias. Hay muchas, muchas horas de trabajo ahí, hay muchas horas desinteresadas, trabajando por la ciudad, aguantándome, que yo creo que también tiene lo suyo, pues gracias por aguantarme, porque creo que, en definitiva, un equipo, lo importante que tiene es aguantarse, pero sobre todo, conocernos perfectamente los unos a los otros para llegar hasta aquí. El éxito también es vuestro. Muchísimas gracias, porque tengo a los mejores a mi lado y sé que eso me hace más fuerte todavía. Voy acabando y no me extiendo mucho más. A los colectivos y entidades del municipio sois el motor de Fuenlabrada. Esto sería imposible, lo dije antes en mi intervención. Fuenlabrada podía haber sido otra cosa, pero somos lo que somos gracias a cientos, a miles de personas unidas en colectivos que trabajáis siempre por delante del equipo de gobierno, que hacéis que nos esforcemos más y que hacéis, en definitiva, que estemos a la vanguardia. El éxito es vuestro, no lo puedo negar. Os quiero agradecer enormemente el trabajo que hacéis por la ciudad, porque sois imprescindibles en la construcción de una ciudad como Fuenlabrada. Muchísimas gracias a vosotros también. Y por último, y bueno, pues abro la botella a mi familia. Este equipo no lo coordino yo, me lo coordina ella. Pero bueno, gracias, yo creo que gracias por permitirme ser alcalde, ¿verdad? Esto conlleva muchísimo trabajo. Muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y quiero que sepáis que no tengo forma de agradeceroslo. Y para finalizar, ahora sí, a toda la ciudad. Fuenlabrada es una piña, si Fuenlabrada es una piña, esto no hay quien lo pare. Ha llegado la hora de volar juntos. Si volamos juntos todos y todas, Fuenlabrada volará cada vez más alto. Si volamos juntos todos y todas, seremos capaces de alcanzar el futuro de nuestra ciudad se merece. Os invito a volar conmigo, os invito a conquistar el futuro de Fuenlabrada. Muchas gracias y ánimo. Aplausos. 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 Aplausos.